ha 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 oscuro yo también me quiero matar gente secuestrar esto oficial y lócalo chocolate del clave Viste que a ti las redes están confundidas, ¿sabes? Oye, que cada vez que entro al secuestro y un güey de pinga, yo quiero matar a uno también, me piro, me piro, no me esperes, no me esperes, no me esperes, yo me piro, yo voy a matar a uno hasta que a mí no me venga esclava, ese yo también me quiero rebatar. Yo que yo que le espérate, ¿sabes cómo era para eso? O corneta, ¿qué ha tocado eso? ¡Asalto a la mayonesa! Yo te digo algo, el Joker estará actuando y todo, pero a mí la voz de la Jeva del Joker me pareció orgánica, me pareció real, me pareció cansada de toda la locura del Joker, se vea. A Cere la red, se tiene confundido, a Cere, ¿cómo que dices? A Cere, tú estás mal de verdad, Cere. Yo voy a matar a uno, si a mí no me da el clave, si a mí no me da el clave de lo que se está metido, el chocolate, yo voy a matar a uno, Cere, yo también me quiero rebatar. Yo también quiero matar a gente, secuestrar, estoy oficiado, estoy oficiado, yo voy a ir a buscar el chocolate donde esté, ¿para qué me da el clave? Estamos perdíble. Oye, que cada vez que entro eso. A mí, va, morí con la voz de la Jeva del Joker, el Joker, los viejos chicos, ya. ¡Asalto a la mayonesa! ¡Vititi! Seguimos, seguimos, señores. Ay, Dios mío. Yo estaba contento en mi descarga, pero tengo una mala noticia. Señores, a Chocolate le salió competencia. Y lo vio con tristeza. Porque Yacarta también me cae bien. Y a veces he conversado con él, tipo elegante. Pero bueno, simplemente yo no sabía que Yacarta ya había salido para la calle. Pero de lo que sí me enteré es de que acaba de entrar de nuevo. Y esta vez dice que por meterse en un gao, supuestamente a meter mano, papá, papi, papá. Bueno, lo cogieron en una casa, que no era de él. Y lo volvieron en el canal. Yacarta, Montro, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que esto de la delincuencia no se te da. No se te da, no se te da, no se te da. En mi vida yo he visto un delincuente con tanta mala suerte hacer. Va a comer un paquete de Amazon, lo guardan. Se mete en un gao, lo guardan. Quiere tarjetear, lo guardan. No, Montro, no, 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 no. Bueno, eso no es lo tuyo. De a corazón, quítate de ahí porque va a terminar mal de forma precoz. A cada hora que tú sacas un brazo, un pelo, una mano, asoma la cabeza, te guardan. No, Montro, no. Eso no es lo tuyo. De verdad, serio, eso no es lo tuyo. Ponte para tu música. Bueno, que tampoco estás pegando canciones. Bueno, compadre, mira, vete a ver, a lo que sea. Pero, Montro, cambia de oficio. Mucha mala suerte. Abrete un poca, otra cosa, no sé. Mira, 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 mira. Mira, mira, el Choco está abriendo una compañía de albañilería. Lo cogieron infragante con una cuchara de batir mezcla, de repellar en el bolsillo. Y aparte de eso, también anda con un pomo de mayonesa. Así porque los asaltos del Choco no son asaltos a la bayoneta, no. ¡Asaltos a la mayonesa! Mira, a ver, otra cosa. Pero delincuentes no, Montro. Aparte, monro, tú eres demasiado erifa para delincuentes. Métete a chulo, Montro. O tampoco quiere kimbal. Sí, pues hay quien está en Aragán que no le gusta ni kimbal. Métete a chulo hacerle, cara, el muñequito. Pam, pam, pam. Esto, lo otro. Mira, vete a pasar el cusito con el muñeco. No, pero no, no. Yacarta se faja. Y el muñeco parece que no. El muñeco lo ve buscando seguridad. Después que enfrentó con el Choco. Oye, avalante. El Choco no va a hacer nada. ¡Páro, me córgeme el Choco! No va a hacer nada. Él anda con una cucharita de batir mezcla, Montro. Olvídate de la pistola. Dios mío. Ay. Una, mi pibe, algo. No me estoy riendo de Yacarta. Yacarta, yo le digo que hago serio. Pero, ¿sabes? El programa tiene sus características. ¿Ok? Pero nada, mi hermano. No. La delincuencia no es. La música quizá tampoco. Porque es la que no estaba pegando. Pero la delincuencia no es. Métase a chulo. Mira, tú. Tú estás más o menos ahí. Tíratela en un gogo a bailar. Es preferible que tú bailes en un gogo. Te tires los billetes y fórmulas tuyas. Y canta ahí también en el gogo. A tal en esto, Montro. Oye, Montro. No, ven. Usted llegó para Estados Unidos a hacer algo mejor. Y tú tienes un corazón bueno. No, 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 no. Bueno, así están las cosas. Mala noticia. Yacarta está otra vez ahí. Y el Choco con el real que está. No creo que tenga tiempo para mandarle otro abogado más. Está complicado. Está complicado el hombre. Señores. Van a empezar. Si tú no llegas a la presidencia. Van a empezar a mandar gente por y para allá. Bueno. Bueno. Buenas noticias, señores. Buenas noticias, señores. Cuando Dios abre su puerta. Los hermanos prosperan. Y esta vez, Loren. En su parroquia. Mira. Nada más y nada menos. Con quién se apareció. Ay, mi madre. Loren. Te hace una directa con un niño. Te hace una directa con un delincuente. El hermano Loren es lo mejor que hay. Sí, pues. El insurreste es un delincuente. Ojo con esto. Con el insurreste es un delincuente. Pero delincuente. Bueno, aquí está. Vamos. Después de esto, no hay más nada. Mira cómo coge estumbado. Como zapatea. Y lentamente cuando sube la marea. Le pegué la murena y me dijo. Le pegué la murena y me dijo. Nadie es un delincuente. Sí, sí. que llegó el abuelo, tú sabes muy bien que no voy a tener consuelo, voy a dejarte todo ese culo sin pelo, descojase todos los raperos, el ojero, jamás oti, yo me llevé los lujos, los grammy también la oti, está despegando los popis, yo soy el Juan y tú eres Cecilin y Cotis. Ay, alabao, 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 a mí no hay quien me joda, Cecilin y Cotis, eso lo ha usado el Mola, eso lo ha usado también, Reunión de los Padrastros, a los cuales barrí aquí, yo, el YouTube que barra a los Padrastros, no rapeo más que ninguno de ellos, pero bueno, me la dieron, simplemente esto es nuevamente con Aldo y Silvito, Cecilin y Cotis, sí, ustedes vienen ahí, te lo digo yo. Te lo dije. Lore, chico, Lore, ay, Lore, Lore se me va a ver loco, de un niño, un delincuente, un delincuente por raperos, pero bueno, hay una cosa, hay una cosa, señores, aquí, te lo digo, el hombre fluye, a la altura de cualquier leyenda, de hecho, en el reggaetón, él es una leyenda, porque leo la gana de cantar reggaetón, no leo la gana de cantar rap, pero míralo ahí, eso pueden hacerlo poca gente, te lo digo así, con esa fluidez, y esa mecánica, y ese juegueteo, pueden hacerlo poca, poca gente. Ay, Dios mío, no empiecen, no empiecen, monstruo, ¿qué pasó? Si, no, 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 no. Oye, oye, ando, ando, voy a menstruar, pero bonito para su resto, ¿uí? Me entrúa, me entrúa, monstruo. Me entrúa y fluye todavía algo por la vena. Sí, sí. Como se llama, esa vena, esa vena está fluyendo algo, aunque con falta de aire, pero está fluyendo algo. Ay, hombre, ¿qué tú haces? Ví rafagazo, ahí también para la mocha ¿Tú crees? Me tiró, me tiró ay hombre no Eso es como que ahora quiera sacar cara después de tres años cuatro bifones cinco bucados entonces ahora no porque yo soy el tigre no, no, no bájate con chocolate que anda mezclando también ay, ay, ay mándale el médico ese para que los dos lo salen mándale el médico ay, ay no el de la lengua no, me dicen me dicen el choco lo contrató me dijeron oye aquí te digo sinceramente todavía queda algo de familiar fluye, fluye, fluye fluye, fluye, fluye fluye, fluye poquito pero que, pero oye, pero todavía tiene la ampolla en la espalda de los latigazos de Ardo de los latigazos de Silvio y de la barriga que le dio la mocha porque la mocha de Ardo no, yo le metí yo le metí yo le metí yo le metí con menos flow menos de topo le metí yo le metí él sabe que yo le metí él pa' superarse él pa' superarse lo primero que tiene que hacer es vibrar bonito exacto 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 y ojalá ojalá pa' su padre que ojalá que el tipo después que empiece a fluir bonito entonces empiece a caminar y a dar buena música yo creo todavía le queda también sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí lo tiene bueno, menos mal que tú eres pro cueva y lo reconoce él fluye que tú eres pro cueva y lo reconoce él fluye él lo tiene no, yo no sé yo te conozco pero te voy a decir eso pa' Silvio y pa' cuando lo que estáis buscando sonido pa' pegarse nuevamente claro, claro ese bolígrafo se quedó sin tinta ay, hombre claro oye, me te quiero que me estés llamando la jeva te quiero ay, ay, gracias gracias ay, hombre fuerte ay, nada más ay, nada más gracias ay, hombre no se ha calentado la tuve ahora te quiero gracias, amén gracias, gracias estás mativo estás mativo y entré con el flow ese me voy a quedar ahí machateado ahí dale, 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 dale duro, monstruo dale, dale me va a bajar porque me va a bajar te quiero después de esto después de esto no hay más nada mira como coge tumbado y como zapatea y lentamente como sube la marea le pegué la morena y me dijo oh yeah papi tú me deseas sin embargo no cuéntame me di que estábamos chimbando en un abuso de José Martín y cuando le dije mami te gusta el arroz con gris me dijo prínzame la por ahí éramos dos que yo veste uno no era Yarkus era líder uno tú sabes que yo te llevo al consumo mami yo no bateo con bateo no bateo yo la saco del estadio déjeme a mí me gusta el flow que tiene el arroz me gusta también el jugo de naranja agrio me gusta también canarios que canten golpeen que las baby merecen que contra la pared se estrella y que lentamente se atropelle yo salí de la cárcel un 19 de diciembre espero que las patas te tiemblen eh dale sin perce que ahora mismo el tiempo está muriendo peces voy a tener el anzuelo que llegó el abuelo tú sabes muy bien que no voy a tener consuelo voy a dejar que todo ese culo sin verlo recójanse todos los raperos yo me llevé los lucas los grammy también la oti está despegando los popis yo soy el guan y tú eres Cecilie Gingotis se le echó se le echó se le echó ay 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 mira ya llegó el pionero cuidadito mira que me baja el pingatonero si llegó el primero el tipo que lo pone de rodillas a pedir consuelo elo yo te tiro por el suelo caballero en esto yo soy el abuelo y tú eres papá yo soy papá de tu papá de tu papá de tu papá y te parto en velo ay 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 eh Daniel Garrido señores un superchat aquí el pingatonero no monstruo no 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 me estaba tú sabes que yo con estos ritmos el pingatonero me baja eso es criminal no creo ni en Candyman oye mi gente gracias por estar aquí no 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 el hombre el hombre la pone buena señores yo lo dije y lo expliqué hace un tiempo atrás que no explicaba ese video porque eh él la pone buena te puse que hacía él en sus primeras canciones duro lo que pasa que tú sabes como persona otra mecánica muy diferente y entonces eso hace que la gente le quite el apoyo porque el artista depende del apoyo no te apoyan te va en el aire pero eh talento por algo Aldo y el beat siempre lo tuvieron en cuenta a meterle su raquetazo pan 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 porque ellos saben que él tiene talento óyeme nada mi gente gracias por el superchat monstruo seguimos seguimos el insuleto la puso buena realmente la puso buena y le metió un raquetazo a Aldo y a y a Silvito ahí ay ahora sí me voy a bajar el pingatonero señores con el estreno del Dre juventud divino tesoro mira como suena esto no mire a modelos que son niñas ok vamos no cuidado con la placa esta